Tu amor, tu amor, que me rescató, que me limpió De la vida eterna, con sangre, a tu camino Nunca se esperará, que me condena, con sangre, a tu camino De la vida eterna, con sangre, a tu camino Nunca se esperará, que me condena, con sangre, a tu camino Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte Tengo a sus pies para dejar en mi corazón Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte Por siempre cantaré de tu amor Lo único que quieras adorarte Lo único que quieras adorarte Recuerda tu tiempo a llevar mi corazón Lo único que quieras adorarte Lo único que quieras agradarte Por siempre cantaré de tu amor Amor, amor De mi descanso De mi descanso De mi vida eterna Por siempre cantaré de tu amor De mi vida eterna De mi vida eterna Amor, amor De mi descanso De mi vida eterna De mi vida eterna En tus santos De mi descanso De mi descanso De mi descanso Amor, Señor, salvador, que me encaró que me da vida en la vida y me da tu casa en a tu camino y me da tu ser cara en tu vida, en tu vida, en tu vida Por lo menos que quieras adorarte, tengo a tu pez para entregar mi corazón Por lo menos que quieras adorarte, tengo a tu pez para entregar mi corazón Por lo menos que quieras adorarte, tengo a tu pez para entregar mi corazón Por lo menos que quieras adorarte, tengo a tu pez para entregar mi corazón Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para enterar mi corazón Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor, amor Que me descartó, que me limpia, que me da guía La eterna tu sangre abrió el camino Y nunca se cerrará, vengo a libertad Amor, que me rescató, que me limpia Que me da vida eterna tu sangre abrió el camino Amor, que me descartó, que me limpia Amor, que me descartó, que me limpia Que me da vida eterna tu sangre abrió el camino Y nunca se cerrará, vengo a vivir el camino Amor, que me descartó, que me descartó, que me limpia Y nunca se cerrará, vengo a vivir el camino Amor, que me descartó, que me descartó, vengo a vivir el camino Amor, que me descartó, vengo a vivir el camino Amor, que me descartó, vengo a vivir el camino y 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 Amén. Levanta su carito y dígale su sangre, dado el camino, nunca se cerra. Siempre Dios ha estado contigo, hombre. Siempre Dios ha estado contigo, mujer. Siempre Dios ha estado contigo, hombre. Siempre Dios ha guardado de tu familia, de tus hijos, de tu matrimonio, de ti mismo, aleluya, de cada uno. El Dios que te ha amado, el Dios que nos ha hecho con su sangre. Ser fuego escogido, oh gloria. Ser hijos de él, aleluya, aleluya, aleluya. Oh gloria, que por medio de esa sangre hemos sido limpiados de nuestras identidades. Para poder tener una relación con Dios. Para poder tener una intimidad con el Dios del Señor. Con el Dios que ha estado con otras cosas principales e invisibles. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios nunca te ha abandonado. Dios nunca te ha dejado. Dios nunca te ha desampado. Música Adoro aleluya, aleluya, aleluya. Adoro aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya auestas las con ideas, aleluya. DeberanENE temor como amor y desentary. Amigo, muchas veces nunca te van a cerrar esa bendición forma. Tú eres una Diosa para bendirme, guardarte, cuidarte todos los días de tu vida. Aleluya, de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Ese es el Dios que me acerque a un pueblo. Ese es el Dios que le adoramos. Ese es el Dios que le amamos. Amigo, muchas veces nunca te van a cerrar, tengo libertad. Gracias Dios, gracias Dios mío. Debe ser fuerte aplauso al Señor ahí. Debe ser fuerte aplauso al Rey. Si es para Cristo, déselo fuerte, déselo fuerte. Aleluya, gloria a Dios. Que el vive, que el reina, que el es grande, que el es fuerte. Gracias.